La visita con Rodrigo López y Angelino Muñoz es debido a la inauguración, digamos, o a la apertura de un ciclo de capacitaciones que se va a comenzar el día 21 de abril en el Centro de Congresos y Exposiciones, desde las 10 de la mañana a las 18, donde se denomina San Rafael Ciudad de Tecnología, Innovación y Creatividad. Este ciclo de conferencias se van a repetir periódicamente y apunta a capacitar a todos nuestros estudiantes de la zona y al público en general en todas las innovaciones tecnológicas. Vienen capacitadores a nivel mundial y nacional. De distintas empresas en lo que se refiere a las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. La idea es comenzar un gran proyecto, una planificación que tenemos acá en la Argentina. Es comenzar justamente con la región de Mendoza, región sur. Si bien elegimos San Rafael porque pensamos que San Rafael tiene un potencial enorme a nivel industrial, a nivel social, nuestro proyecto compromete empresas de primera línea, como son empresas como Microsoft, como empresas de seguridad, como empresas de comunicación, todas bajo un gran paraguas que es innovar, crear y creo que hay una parte principal que es educar. Queremos que San Rafael sea el ícono de la tecnología para esta región. La inscripción está abierta en nuestra página institucional, www.ies9012.edu.ar Es totalmente gratuita y donde apunta este tipo de capacitaciones es para preparar a nuestros estudiantes para una salida laboral rápida, donde las empresas del medio tienen que estar abiertas a estos nuevos cambios que se vienen.